Hola chicas y chicos, quería compartir con ustedes este videito que lo que les voy a poner aquí es lo que ocurrió el domingo aquí en la tarde. Esta es primera vez en nuestra casa que pasa eso que se llaman dust storms que son tormentas de puro polvo y de verdad que se pone súper peligroso. Lo bueno es que ese domingo no salimos para nada, pero les voy a enseñar. Es un video como de 7 minutos. Espero que lo disfruten. Si algunos de ustedes nunca han experimentado eso, de verdad que se ve, es algo como espantoso. Si da un poquito de miedo porque más si andas en la calle, lo bueno es que nosotros mandamos en la calle, pero te mandan bastantes como, así, como warnings en el teléfono que si estás en esa área te tienes que estacionar, quedarte allí y, o si no, buscar un lugar súper seguro que nada vaya a pasar hasta que pase todo esto. Esto duró como dos horas, pero yo solo pude captar un poco, solo quería compartir con ustedes. Espero, a ver, dejen comentarios a ver qué piensa. Gracias. 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 Gracias.